Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video, otra vez el Bunker Bravo, esta vez la continuación de la anterior, ustedes lo están viendo días después, pero esto es momentos después del video anterior, así que vamos a iniciar, vamos a hacer el piso 3, voy a intentar dar tips mientras lo estoy haciendo, hay algunos zombies más que en el piso 2, les recomiendo ver el piso 2 antes que el 3, que se los dejo aquí, por acá, por acá, por acá, no me ubico, no me ubico espacialmente, bueno por ahí, por ahí arriba. Vamos con el video, aquí estamos, esta vez sí tengo miedo, la última vez no tenía miedo a hacer el piso 2, esta vez sí, estas dos acá están destinadas para el jefe, lo más horrible del single player, lo más difícil, es el jefe del piso 3 del Bunker Bravo, así que, atentos, porque si logran el jefe del piso 3, ya se pueden sentir especiales, con el arco iris del meme, porque es lo más difícil. Estas dos acá las traigo por extra, ustedes si quieren traigan más acá, si menos se me diceis, veremos, espero que no haya complicaciones, llevamos vendas, llevamos botiquines, una máscara de gas, que era lo único que tenía, que era mitad de durabilidad, por las dudas, en el piso 2 me olvidé de ponérmela, pero vieron que se puede sin máscara, no es tanto de rol, más corren del tipo y ya está. Vamos al piso 3. Bueno, aquí estamos, en el Bunker Bravo, piso 1, la entradita, le dejo aquí lo que pide el Bunker Bravo, porque acá necesitan patrulla y las alcantarillas, es muy importante que tengan los dos, especialmente patrulla. Se puede, supongo, sin alcantarillas, pero no lo recomiendo. Acá tenemos la recompensa del piso 2, que es el del video anterior. Sí o sí tienen que hacer el piso 2 para hacer el piso 3, así que sí o sí van a estar conectados los tres videos, así que vamos al piso 3, con miedo en medio. Bueno, aquí estamos. Este cadáver es porque la forma rápida de volver a su casa, dejar las cosas en los cofres, en las taquillas, y suicidarse en el piso 2, 3 o 4, depende de donde estén. Si ya pasaron los tres pisos, lo lamento, porque solo se pueden suicidar de hambre. Así que bueno, aquí estamos. Ventilación, que será esa alcantarilla para mí, y patrulla, principal. Acá seguramente esté mucho más concentrado que en el piso anterior, así que si no puedo dar tips, véanse el otro piso que ya les dejé hoy al principio. Muy importante. Iniciamos. Vomitador. Lo odio. Explosivo. Bien, vamos por acá. Bien, uno menos. El tema es que el otro se está curando, se cura, se cura. Uy, 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 uy. Uh, uh, uh. Justo escupió, justo... Uh, miren cómo se curó. Por eso es difícil hacer una guía de cuánto se gasta acá. ¿Ven cuánto se curó el desgraciado? Es difícil calcular. Porque justamente en esta combinación fue difícil. Bueno, acá me voy a poner una acá, porque son muchos zombies. Esperemos, esperemos. ¿Quién viene? Un aullador. Ah, dos aulladores. Es una boludeza. Aulladores re tranqui. Y mientras que no salga una combinación como esa, todo tranquilo. Bien. Empecemos así. Vamos a poner M16. A ver qué tenemos aquí. Venga el vomitador. Venga el vomitador. ¿Qué? ¿Cómo me bajó la vida? ¿Cómo me dio? Y lo matamos. Perfecto. Acá se puede pasar por este costadito. Si lo hacen bien, pero no siempre me sale. Bien. No, me salió. Justo seguía largo. Acá ponemos acá 47. Porque nos vamos a quedar medio apretado. Si acá llega... Uy, déjenme pasar. ¿Ven? Si yo no podía pasar ahí, estaba jodido. Uy, ese miss. Ese miss. Recuerden que si les pegan eso, se mueren. Un diorácido. Que no nos escupa. Vomitador. Le damos a poner acá. Zombie de asalto. Uy, lo sodio. Acá es donde recomiendo usar las AK-47. Cuando hay muchas zombies juntos, es donde más recomiendo usar la AK-47. Presten atención a qué combinaciones de zombies vienen. En el sentido de en qué parte vienen más zombies y en qué parte vienen menos. Por ejemplo, acá vienen de a uno. Eso es más tranqui. Y muy atento con los parásitos. Con los parásitos forros que los hacen puré. Las AK-47 son más buenas cuando hay muchos zombies juntos. Uy, 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 uy. Gaste el sprint para alejarme por si quiere escupir. Gracias. Seguimos, seguimos. Seguimos, ahí cometí el error en no curarme. Pero no es tan grave por ahora. Vamos. Aullador. Uno solo. Bien, bien, bien. Y tenemos un dardero. Bien, perfecto. Acá apareció un zombie, creo. No, era el del agua. Zombie de asalto. Tranqui. Este solo hace mucho daño. No hace nada más. Vamos a curarnos. Vamos, sacate el escudo. Vamos, güey. Bien. Ponemos el M6. Y acá tenemos dos, pero tenemos el agua. Mucho cuidado con el agua, eh. Acá es recomendable tener el sprint. El acuchillador nos pega y nos baja de 20 vía hasta sacarnos de 100. Bueno, es un desangrado. Así que cuidado con eso. Acá recomiendo ponerse la K-47. En esta parte. Al principio, al menos. No, de hecho me voy a poner las dos. Zombie de asalto. Bien. Si acá había un vomitador, íbamos a estar muy complicados. Venga. Bien. Qué buena combinación de zombies. Son tranquilitos. Uf. Vamos a hacer así. Venga, venga, venga. Ven ahí. Ahí debería haber aparecido uno de los vomitadores por las alcantarillas. Y no vinieron porque desactivamos las alcantarillas. Sigamos, sigamos. ¿Qué viene acá? Un dior ha sido. Uh, bueno. Acá me va a pegar sí o sí. Ven cómo me baja la vida. Muy atentos a curarse. Muy atentos a curarse. Renovamos las vendas. Podemos el M6. Y vamos. Acá no hay nada. Acá estaría la patrulla si no la cierran. Dardero. Adiós. Uh, no, wey. Hundidor así, dardero. Ah, no es tan malo, no es tan malo. Seguimos, seguimos, seguimos. Acá robemos torretas que no nos llegan a pegar. La torreta de abajo a la izquierda y la de arriba a la derecha. En ese orden. Venga para acá. Uh, y otra vez. Me da miedo la radiación. Tengo un cagazo de que el jefe me mate por la radiación. Vamos. Vamos. Uh, no te sacas el escudo vos, eh. Bien, bien. Quiero apurar, quiero apurar. ¿Vamos a usar la K-47? Fruta pesada. Por eso mismo rompemos esta y no la otra. Vamos. Son muy protegidos. No. No se acumula de sangrado, eh. Bueno, a la verga. Muy atentos, gente. A los 800 de vida, deshacerle daño al jefe, saca a un fetido que tira gas. Pónganse la máscara de gas al principio, cosa que no hice. A los 400 saca un vomitador, que lo tienen que matar rápido para seguir matando al jefe, igual que al fetido. Y a los 200 saca a un acuchillador. Ahí pueden llegar a matarlo rápido. Pero atentos. Es muy difícil. Así que vamos a darle. Muy atentos. Muy atentos. Cubierto, cubierto. Acá viene el de la máscara de gas, pero lo voy a ignorar. Pensé que me daba, pero no me dio. Este los mata de una si les pega. Acá me da igual gastar botiquines. Sí. Acá me da igual. Muy atentos. De hecho, ya con la vida que nos queda. Hay que separarlos del Old School. La vida, la vida, la vida. Estoy nervioso. Voy a morir. Uy, 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 uy. Miren la vida que me queda. Y ahora viene uno de los que... Acá es recomendable traer las... No. No. No, me morí. Me morí. Ay, estuve tan cerca. Bueno, gente. Esto pasa cuando se mueren. Su cadáver queda acá. Se ponen la ropa. Se ponen la mochila. Agarran todo. Nos ponemos vendas. De hecho, vamos a hacer algo... Bueno, lo que... Bueno, el consejo que no di... Lo vamos a dar al final del video. Lo volveré a mencionar. Y de hecho, seguro lo mencioné antes también. Pero bueno. Ahora hay que correr. Para abrir la... De hecho, vamos a poner la máscara de gas. Ya que sale el del gas. Se me había olvidado. Así que bueno. Iniciamos... La corrida. Me saco el arma para correr más rápido. Corre, corre, corre. Las píldoras... Son para que nos afecte menos la radiación. Bien, ignoré eso. Eso no lo pudieron ver hoy. Porque había pisado sin creer. Les dije. La radiación si pasa a 3 ya es peligroso. Pero se puede. El tema es que hay que hacerlo ahora con eso. Hay que hacerlo con esa cantidad de radiación. Por eso las pastillas. Lo recomendable es tomar la pastilla antes de empezar. Parece que sí o sí. Si usan estas modificaciones. Van a necesitar al menos una pastilla. Al menos una. A ver, ponemos la acá. Bien, bien. Voy a tomar la pastilla. Y le damos. Va a gritar. Va a salir del gas. Voy a correr hacia él. Y le damos. Nunca déjense acorralar. Nunca se dejen acorralar. Porque los del escudo son peores que el jefe. Siempre atentos al grito. Ahí está. Bien. Ahora nos ponemos el casco otra vez. Corre, corre, corre. Uf. Casi. Están los del escudo. Corremos. Nos bajamos a 400. Uy, no dejé. Uy, me dejé acorralar. Uh, eso fue muy peligroso. Ahí está. Qué buen lugar. Qué buen lugar. Y el otro no escupe. Uh, qué buen lugar. Y el otro no escupe. Se muere. Se muere, se muere, se muere. Se murió. No, no se murió. Pensé que se murió. Ah. Ay, Dios. Eso. Eso me olvidé de contarles. Mucho cuidado con el... Está por morirse. ¿Ya se murió? ¿Cuándo lo maté? No me di cuenta. Está muy cuidado cuando está a punto de morirse. Ay, Dios. Lo logré. Uh, uh. Bueno. Consejos. No tienen que matar a estos. Como ven, no se matan. Uy, qué cagazo. Esas modificaciones requieren sí o sí una pastilla. ¿Se acuerda que cuando empecé el jefe ya me quedaba como 70 de vida? 80, no me acuerdo. Menos de 80 me quedaba. Y la pastilla cura 40. Así que, ojo. Las pastillas las dan los pases de temporada. Usen los pases de temporada. No hay otra. Porque no hay otra forma de conseguirlas. Al menos que consigan mods de verdad. Si consiguen una K47 con mods moradas. O una mini Uzi con las mejores mods. Que les haré más adelante video. Y si ya lo hice. Se los dijo acá. O vintores con buenas mods. Tienen que tener unas muy buenas armas para nunca necesitar pastillas en ese piso. O ser muy pros. Más pros que yo para no morir. Y la recompensa es 4 baterías. Entre 3 y 5 baterías. Creo que era más o menos. Otra vez pisa la fábrica. Creo que también pueden conseguir hasta 3 o 4. Y nada. No es tan especial. La recompensa más grande es el piso 4. Así que nada. Pero baterías necesitan. Y yo necesito. Porque tengo que conseguir plomo con las baterías. Cuando ya tenés el ATV. Necesitas plomo. Si no. Son para el ATV. Así que bueno gente. Hasta acá el piso 3. Bueno gente. ¿Qué tal? El piso más difícil. La zona más difícil del single player. Porque el piso 4 es más fácil. Es más fácil. El jefe del piso 4 es bastante fácil. Dentro de todo. Lo verán en unos días. Tremendo. Tremendo. Con muerte incluida. Aprendimos. Que sí o sí se necesita una píldora. Porque llegamos al jefe. Con. 80 de vida. Exactamente. Exactamente. Demasiado. Wow. 80 de vida. Y con 80 de vida. Ya vieron que te baja muy rápido la vida. Se puede. A ver. Yo me morí. Porque me trabé. Y corrí mal. Pero se puede. Se puede sin píldora. Digamos la verdad. Si son buenos. Se puede. Pero. Este es un video con mods grises. Claramente. Si alguien está viendo este video. Es porque no tiene mods. Y necesita práctica. Así que ustedes usen una píldora. Van a conseguir. En las temporadas. Si no tienen píldora. Bueno. Inténtenlo. Practíquenlo. El tema es que no hay recompensa. Si no terminan el piso entero. Cosa que en el. Bunker alfa no es así. El bunker bravo. No te da. No tiene piedad. Con los jugadores. Si ustedes hacen todo. Dejan al jefe con uno de vida. Pierden todo. No hay chance. Acabo de agregar. Que no. No les dije exactamente. Cuanto se gasta. Bueno. Yo gasté. Cuatro y media. M16. Para todo el piso. Más dos AK-47. O sea que gastamos unas siete armas y media. Las AK-47. Valen por más de una M16. Así que. Si contamos. Un poco más. Serían. Unas. Siete y media. M16. Si reemplazan por una. Por la AK-47. Por M16. Y también les va a bajar más la vida. Van a llegar con 70. De vida al jefe. Más o menos. Mientras más AK-47. Reemplacen con M16. Menos van a gastar. Y más vida van a llegar al jefe. Así que tengan en cuenta eso. Y para el jefe. Una AK-47 y media. Con más grises. Espectacular. Me imagino que con más moradas. Es con una. Ya debe alcanzar. Pero lo veremos. En un futuro. Haré un video. No para. Principiantes. De más grises. Así que bueno. Vayan bajo su propio riesgo. Ya vieron. Que se puede. Con solo más grises. La AK-47. Con solo más grises. Es posible. Van a tener que ponerle ondas. Van a tener que aprender. A matar a los vomitadores. Sin que los mate el ácido. Yo me morí unas. 10. 15. 17 veces. Más o menos. La primera vez. Varias veces lo tuve que hacer. Por suerte tenía muchas armas. Era una época donde jugaba más. Cuando empecé a jugar ahora. En marzo. En marzo del año pasado. Creo que fue. Y vi que estaba el Bunker Bravo. Y me gasté todos mis estantes de armas. Que tenía dos estantes de mi. Seis listas para gastar. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Vean que pueden conseguir. Y hacer. El Bunker Bravo. La zona más difícil. Sin piezas de fábrica. Y compuesto de carbono. Si les gustó el video. Les invito a darle like. A suscribirse. Y activar la campanita. Para un próximo video. También en la descripción. Tienen mis redes. Del Discord. El Instagram. El Twitter. Y la plataforma morada. Donde hago streams. Todos los días. Menos los martes. Así que bueno gente. Nos vemos. En un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.